Yo trabajando y tú molestando y así no se puede Te traigo rosas, te pones celosa y así no se puede Y así no se puede, y así no se puede Si me tomo un trago, me tratas de vago Si llama a un amigo, te enojas conmigo Si no tengo plata, me das mucha lata Si te llego tarde, me mientas la madre Y así no se puede, y así no se puede Vivir despreciado y cumpliendo deberes Y así no se puede, y así no se puede ¿Quién diablos comprende a las lindas mujeres? De tus caprichos, hoy me siento esclavo, perdido y cobarde Soy buen jinete, pero esta potranca me salió indomable Y así no se puede, y así no se puede Si duermo un poquito, me pegas un grito Si escucho canciones, me das mil sermones Si salgo a la esquina, que es por la vecina Si te compro ropa, me tratas de loca Y así no se puede, y así no se puede Vivir despreciado y cumpliendo deberes Y así no se puede, y así no se puede ¿Quién diablos comprende a las lindas mujeres? Y así no se puede, y así no se puede Vivir despreciado y cumpliendo deberes Y así no se puede, y así no se puede ¿Quién diablos comprende a las lindas mujeres? Y así no se puede, y así no se puede Vivir despreciado y cumpliendo deberes Y así no se puede, y así no se puede